El aparato locomotor. ¿Qué es el aparato locomotor? El aparato locomotor es un conjunto de estructuras que permite a nuestro cuerpo realizar cualquier tipo de movimiento. También permite la locomoción. Veamos ahora qué funciones tiene el aparato locomotor. La función principal del aparato locomotor es la de servir de sostén al cuerpo, permitiéndole levantarse y sostenerse. Además, el aparato locomotor permite otro tipo de actividades, como la de moverse y desplazarse. Pero una de las funciones también importantes es la de sostén y albergue de los órganos vitales de nuestro cuerpo, tales como los pulmones, el corazón, destinos, entre otros. Pasemos ahora a ver las partes del aparato locomotor. El aparato locomotor está formado por dos sistemas. Uno de ellos es el esqueleto o sistema óseo, que está compuesto por los huesos. El otro es el sistema muscular de los músculos. Bien, veamos qué es el sistema óseo o esqueleto. El esqueleto o sistema óseo está formado por los huesos, los cartílagos y las articulaciones. Tenemos el hueso de la cabeza, que es el cráneo. Tenemos la pelvis, que nos ayuda a mantenernos erguidos. Tenemos las manos, que nos facilitan el agarrar cosas. Tenemos la articulación del codo, que nos permite doblar el codo. Los huesos son órganos duros y resistentes, que forman el esqueleto. Aquí tenemos un hueso largo y resistente, que se llama fémur. Y el conjunto de todos los huesos, hemos dicho que era el esqueleto. Los huesos tienen las funciones de dar forma a nuestro cuerpo, proteger algunos órganos vitales, permitir el movimiento gracias a los músculos que se unen a ellos a través de los tendones. Según la forma, los huesos pueden ser de diferentes tipos. Primero, los huesos pueden ser largos, como el fémur. Huesos cortos, como el hueso del talón o una vértebra. Huesos planos, como el homoplato. Veamos ahora el sistema muscular. El sistema muscular es el conjunto de músculos que nos permiten los movimientos y la locomoción. Los músculos son órganos elásticos, es decir, se contraen y se relajan sin romperse. Cuando los músculos se contraen, se acortan y producen el movimiento de alguna parte del cuerpo. Los músculos están unidos a los huesos a través de los tendones. Pero, ¿cómo se coordinan todos estos sistemas? Para realizar los movimientos del sistema nervioso, coordina al sistema muscular a través de los nervios. Gracias. 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 Gracias.